Pero no le hace más ganarse. ¿Y el coronel qué es lo que hace el coronel? El coronel es bueno porque el coronel hace sus sequizas. Si no va a ganar, no pone nada. Si se lleva a la gente sin nada, la suelta. Pero aquí están haciendo una marcha de tigres, vendiendo sus drogas para pegarse la de los míos. Ya vengan a matar gente. Matan un tachista por eso. Y yo una vez por el hijo mío. El hijo me entera. Y otra cosa, doña madre. Usted ha oído de mí llegar aquí. Yo he hecho muchísimas retritas. Ella ha agarrado drogas. Pero no le ha dado un tiro a nadie. No le ha dado un tiro a nadie. Ese no es mejor. Yo no vine a maltratar a nadie aquí. No, aquí está la perona. Ven a esa perona. Perona, ven. Miguel, la que bella. La perona. Miguel, te llamo el coronel. Miguel, te llamo el coronel. A ver, 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 a ver. Que bella acá tú, Miguel. Que no mata el coronel. A ver, 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 a ver. Que mi hijo no está aquí. Que ellos lo mandan para que lo agarren. Mi hijo no hace maldad. No le hace maldad. Más bien que hacen toda la maldad para pegarse a él. pero es que va a ser esta y yo me lo cuido y yo me lo cuido y yo loca que deje esa banda ladrones, atacadores que la cosa vaya bien y es que nosotros tenemos que agarrarles un consejo y si quieren algo pendiente que pare pero nosotros no tenemos nada de ustedes dime mijo que me entiendes estamos con el señor de la fiscalía se está haciendo el trabajo con sus hoyos y todo no apareció nada menos les agradezco a ustedes por la colaboración venga el cabrón con el blagón eficaz y también lo que se va a dejar mejor y ahora lo que se va a hacer el saludo de la fiscalía